Muy buenas mis tracolitos, que tal estáis? Bienvenidos a la guarida, bienvenidos al segundo vídeo La segunda parte de las mega actualizaciones de Arena of Valor Seguimos, lo estamos grabando de seguido del vídeo anterior Donde os enseñamos todos los cambios de la tienda Vamos a enseñaros algunos cambios en clasificatoria Antes de jugar con Airi, vale? Algún que otro cambio que nos habíamos saltado Le damos, y esto es lo que nos sale Clasificatoria, nueva misión de jugador 2 Recompensas, Cristal Mágico por 3 Evocristal, Butterfree por 5 Son misiones, ya veis, misión de jugador 4 Misiones que claro, si ya las hemos completado antes Nos las van a dar Clasificatoria, aspecto de Violet Oh yeah! Mima! Bueno pues, vamos a desbloquear este aspecto de Violet O no? Abre para recibir el aspecto Violet Francociradora Es como para decir Oye, por si no estabas seguro de mi alcance Aquí llego yo para demostrarte Tenemos 7 cristales ya Me gusta Podríamos acercarnos al nivel 3 Es difícil, vale? Porque con la suerte que tengo yo Seguro que solamente me salen Experiencia por 10 Experiencia por 10 Y ya está, pero bueno Vamos a tirar las veces que tenemos extra A ver que nos toca Siempre me salen oro, gemas, oro, gemas Arcanas de nivel bajo Oro, gemas, oro, gemas Gemas, 90 Era visto Nos quedan 2 más, creo Sí Arriba lo tenemos Me mola que lo indiquen Antes no venía indicado oro 188 Genial No nos vale de nada Pero guay Por favor, dame algo útil 288 oros Pues nada, chavales El juego nos trolea Por cierto, no nos los han sumado todavía No, no nos los están sumando 188 son los que tenía justo cuando pulsé para tirar 1950, perdón O sea que o no nos los han dado O nos los dan justo en cuanto damos a tirar De modo que ya nos hacen un spoiler de lo que nos va a tocar Que asco Bueno, pues... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hago? Pues no sé lo que hago Vamos a la ruleta Vamos a jugar con Ail Bueno, en realidad no hacía falta Desde ahí arriba le podíamos dar No tenemos suficiente joya, ya lo sé Vamos a ver primero las habilidades del personaje Porque tiene pintazas ¿Vale? El modelo Ya lo hemos visto en el vídeo anterior Pero lo voy a volver a enseñar Porque mola un huevo ¿Vale? Es una ninja No hace falta que os lo diga ¿Verdad? Y vamos a ver Puro daño de ataque Y algo de habilidad Tiene una constitución Y una habilidad por debajo de la mitad Pero bueno, están a un tercio Que no es poco Dificultad casi al máximo Corte pasiva Cada ataque normal reduce el enfriamiento de giro en un segundo ¿Vale? Primaria Giro Enfriamiento 8 segundos Airi arroja su shuriken para rebanar a sus enemigos Aturdiendo e infligiendo 180 de daño físico a los enemigos en su paso 180 más el escalado físico ¿Vale? No es poco precisamente Aturde Y hace daño Bien Perfecto Secundaria Airi carga con Sombra Airi carga contra una dirección especificada Infligiendo 100 de daño físico a los enemigos en su paso Esta habilidad puede ser utilizada 3 veces seguidas Antes de entrar en enfriamiento Me cago en la leche O sea, me estás diciendo Bueno, guerrero, asesino Como todos, tienen movilidad Este va a ser otro murad ¿Vale? Tiene 3 lanzamientos ¡Hala! 1, 2, 3 ¡Pum! Y 8 segundos de enfriamiento Es una mierda Y puede bajar a 6 segundos Con un 40% de reducción de enfriamiento Nos ponemos en unos 4 segundos 3 a lo sumo Vamos, que podemos estar lanzando Primaria y secundaria Pa, 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 pa Definitiva La velocidad de movimiento La velocidad de movimiento Sabiendo que estábamos, ¿Vale? Es probable que no sólo puede得ar lo que es un desequilibrio Casi de forma ilimitada Para tener permanentemente el stun A ver si me aclaro ¿Estamos locos o qué pasa? Madre que chetada La habilidad giro de Airi puede aturdir a los enemigos Bueno, esto lo vamos a ver Este es el consejo, lo vamos a ver mientras entremos Airi lacunoichi La habilidad giro de Airi puede aturdir a los enemigos Por un corto tiempo Intenta utilizar esta habilidad con frecuencia Para contener a los enemigos Utiliza Ryu cuando estés alrededor de muchos enemigos Para obtener un mejor escudo Bueno La traducción no es muy correcta Cuando estés alrededor de... no Lo normal sería cuando estés cerca de... O cuando estés rodeado incluso Para salvarte Porque, madre mía Cuantos más enemigos afectes Mayor va a ser el escudo Esto es una burrada No sé cuánto será el escalado Pero lo vamos a comprobar ahora Porque también quiero... Ojear A ver si funciona Contra... Minions Contra súbditos ¿Vale? Y contra monstruos neutrales Lo vamos a comprobar Ahorita mismito Y a ver Recomendado Longinus Murasama Patrón de Gaia Vale Nos recomiendan Una build Of tank Longinus La veo bien Muramasa La veo bien Patrón de Gaia Como objeto defensivo Bueno También está bien Pero yo no me pondría Tantísimo D O sea Tantísimo Tanque Y vamos a empezar Con la primaria Porque es la que podemos eliminar Por lo pronto Ya vemos que está OP Porque no tiene consumo de mana O sea Que podemos gastar sin ningún miedo Pedazo de alcance La primaria Cago en la leche Chaval Pero si no tengo ni que acercarme Mirad Ocho segundos Cinco Tres Uno Ahora ya vuelvo a tenerla Pumba Cinco Seis Cuatro Dos Uno Ya vuelvo a tenerla Cinco Juuuy Y me quieres convencer De que esto no está chetao Vale La secundaria Bueno El alcance es normalito Está bien Para atravesar un muro Guay Ven aquí Zane Semi amigo Vale Cada vez que activamos La secundaria Se resetea El tiempo De cooldown Bumba Madre mía ¿Recordáis que alguna vez Hayamos matado Tan seguido? Mirad Es como la primaria De Murad Esto No va dejando marcas Vale Vale No me había dado cuenta De la torre Murad Va dejando marcas Y podemos utilizar Las sombras Para huir Esta no Menos mal Porque ya va Entonces ya sería Un insulto Pero Esto Esto está rotísimo Fijaos Al Zane Es que Ya le hemos reventado Media barra de vida La segunda vez que viene Y solo Y solo por esto Vamos a ver Como farmeas Tiene bastante Alcance Su autoataque Bastante más Que Los Asesinos Convencionales Nacruz Creo que es el Asesino Que más cortito Tiene el autoataque Mira No llegamos a línea No pasa nada Tenemos definitiva Vamos a activarla Bumba Bumba Aguantazo Chaval Y la velocidad De ataque Aumentada Se nota No Que me da Básicamente Tenemos Tres segundos De cooldown En la primaria Y no consumimos mana Si Si gente Si Esto Está Demasiado Roto Demasiado Fuerte Me arrepiento De haberme Comprado Lauriel Este personaje Si que está En el meta De hecho En algunos Campeonatos Si que la hemos Visto Así que Evidentemente Si que está En el meta Bumba Yuu Como mola Definitiva Como podéis ver Robamos La cura Y nos Vamos Bumba Y además Tengo que Tengo que Observarlo Mejor Porque no Me he dado Mucha Cuenta Pero Creo Creo Que la primaria Empuja Si si No solo Estuneamos Deslizamos A los enemigos Los empujamos Esto es Una burrada Vale La ulti Es a nuestro Alrededor Es lo único Que no me había Fijado Demasiado Fijaos Ahora lo tenemos Otra vez Ya está Ala Ya volvemos A tener La primaria Esto Esto es una burla Esto es una burla Chavales Garra de Fafnir De hecho No es una De las recomendadas Pero se la voy a poner Igual Ven aquí Zane Quiero ser tu amigo Por supuesto Como con todos Los personajes En este juego No Oh yeah Que pedazo De ralentización Eh eh Perdona Perdona Que hay minions Pégales a ellos Torre La ralentización Es muy bestia Chavales Venga Zane Dame con todo Eso ha sonado Muy mal Oh yeah Vale Bien Tenemos poco Poca defensa Natural Así que Con la ulti Zane Nos revienta De hecho A ver Normal Es que no necesitamos Ni la ulti Pero que es esto La Daenerys La Daenerys Impostor Está chetadísima Madre del amor Hermoso Y la teníamos Al nivel 1 La ulti Ahora que la tenemos Al 2 Vamos a fliparlo De hecho Bumba Ya lo habéis visto Flipada Le hemos bajado Toda la vida Con la ulti A un tanque Que no tiene Ni arcanas Ni objetos Pero es Zane No es un tanque Es el tanque Madre del amor Hermoso Es que no tengo Que hacer nada Me muevo Con la primaria Y ya está Fijaos Lo hemos dejado Ahí medio encajonado Pues igual Si que es un pequeño Bug Vale Me habían Me habían dicho Que a veces pasa Pero creí Que era coña Que era guasa Es verdad Que si encajáis A un personaje En una esquina No se puede mover Porque si el bot El bot se ha quedado Atascado Descalado Madre mía Esto 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 no puede ser Tío Esto Me está pareciendo Insultante Hasta para mi Velocidad Ataque con las botas A ver que pasa Mirad la torre Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Un segundito Por si acaso Sí Atraviesa Antes de que se le termine Llegamos a un punto En el que antes de que se termine El aturdimiento De la primaria Ya la volvemos a tener Creo que la única forma De enfrentarse a esta chavala Es con daños en área Zuka Le podría hacer Un buen counter Que bestiada Chavales Que bestiada Quiero hacerme con ella A Troxmar Por Urbot Madre mía Utilizar súper rápido La secundaria Mola muchísimo Es divertido No Lo siguiente Eh Eh William ¿A dónde vas? Muérete Madre mía Esta tía mola Vamos a morir Sí Morimos Morimos La torre La torre Nos sigue deleteando De hecho Les añadieron Un pequeño bufo Se supone que ralentiza Cuando nos pegan Pero no lo he notado Bueno Un humano Si hubiera escapado De eso De ese fallo Nuestro Madre mía Pero habéis visto Esa mierda De hecho Yo creo que esta No nos viene bien Estoy pensando ¿Qué objeto Nos puede venir Bien defensivo? Creo que el amuleto De la longevidad Nos puede venir mejor Porque si vamos a ir Por robo de vida Regeneraremos Bastante más Si el patrón de gaya Está muy bien Y todo lo que queráis Pero realmente No compensa Cogerse ese objeto Con esto Y como es una asesina Tenemos esa doble opción De hacerla Off tank O full ad Es que Madre mía Cualquier combo Es bueno Primaria Definitiva Ulti O sea Secundaria Secundaria Ulti Primaria Definitiva Primaria Secundaria Es que da igual Lo que hagamos Todo funciona Mirad Ala Ya está Se acabó Todos los combos Son buenos Creo que es el primer Personaje Que encuentro En este juego Que tiene esa capacidad De multicombo De da igual Lo que hagas Todo me funciona Venga Vamos Mirad A uno de vida A uno de vida Lo dejamos Para poder reventar esto Me gusta Airi Creo que esta Deberían bajarle un poco El cooldown ¿Vale? Bueno Bajarle Aumentarlo Perdón Tiene las habilidades Demasiado rápidas Es mi punto de vista Es mi única Pega Para este personaje No tiene un daño Descompensado Descomunal Como pasó con Zuga Cuando salió O con Buko Pero si que tiene Es muy rápida A este personaje Si le añadimos Dos ítems De nada De velocidad Ataque Fijaos Ya está He fallado la ulti No pasa nada Tengo la secundaria Todavía Es que Insultante Insultante Vale Vamos a acabar Con esto Vamos a acabar Con Zayn Perfecto Ataque Que le pondríamos La ulti de azul La han mejorado visualmente Tras un golpe crítico La velocidad de ataque Movimiento Pasiva Porcentaje crítico No Esto no ¿Qué más nos daba Perforación? Si no recuerdo mal El último El rompefilas Y reducción de enfriamiento Oh yeah Todavía no tengo suficiente Ahora Autoataque Quería matarte con clase Y te he matado Fuera de clase Madre del amor Hermoso Pero como se puede estar Tan cachonda Madre mía Bueno chavales Esta es la nueva heroína Que han lanzado Con el super parche De hoy Airy Un pedazo De monstruo Es lo que es No se me ocurre Ningún otro nombre Que darle Es un pedazo De monstruo Encontrarse a este personaje En una partida Es un auténtico peligro Bueno como podéis ver Con el parche Va un poquito lento El lobby Vale Ahora tarda En cargar un poco más Las imágenes Pero bueno Me ha encantado Las cosas como son Vale Recolectamos aspecto 30 gemas más Gracias Me ha encantado Airy Se ha convertido En mi Asesino Preferido Y yo creo que En mi guerrera Preferida también A ver si puedo conseguirla Voy a intentar Gastar Muchos cristales Mágicos en ella A ver si lo conseguimos Me gusta más que Maloch Y mira que Maloch Mola eh Bueno mis dracolitos Muchas gracias Por vuestra compañía Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Like, compartid y comentad Y nos vemos en el próximo vídeo Aquí En la guarida Mañana más Y mejor